Ella era Lola, una ancorista con grandes plumas de color Un traje provocador, baila merengue y baila el cha-cha Y mientras sueña con triunfar, Tony está teniendo el mar noche tras noche así Hasta el amanecer, eran jóvenes y se amaban, no pedían más En el Copa, Copa Tufana, famoso lugar de La Habana En el Copa, Copa Tufana, música y baile, pasiones de Esporta y de Popa Nació el amor, Copa Tufana Fumir es un placer genial, sensual Fumir es un placer genial, sensual Fumir es un placer genial, sensual Porque flotando humo en la sola adormecer No, hay humo de tu boca Ah, anda Que así me vuelves loca Oh, que quiero enloquecer, desplazar Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la lluvia en todo el amor Señores, señores Los familiares del difunto me han rompido Para que despide el duelo Del que un día fue Papá Montero A llorar a Papá Montero Zumba Canalla Rumbero Que ya la ha visto muerto con feo Mira Canalla Rumbero Ese santo no llega al cielo Uye Canalla Rumbero Ese muerto bailando en cuero Que ya la ha visto muerto con feo 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 New York, New York Que ya la ha visto muerto con feo Que ya la ha visto muerto con feo New York, New York New York, New York If I can make it there I'm gonna make it anywhere Come on, come through New York, New York, New York New York, New York, New York, New York Yes! Si cantas junto a mí Mi gran poder Mi flujo sobre ti Podrá crecer Querrás huir de mí Dejarme atrás La sombra del fantasma Siempre en ti En ti verás Quien vio tu rostro ya Por miedo yo Yo soy tu máscara Tu genio yo Mi espíritu y mi voz Un mismo ardor Fantasma de la ópera Ya estás En tu interior Canta mi ángel Canta mi ángel Canta mi ángel Canta mi ángel Canta para mí Canta mi ángel Canta mi ángel Canta mi ángel Canta mi ángel Y por eso soy flor de un aroma sin par Chancletara nací, mi alegre chancleta al sonar Venunciando que voy por la calle a pasar Nací a mi chancleta canto así Y su sonido viene tras mí Pues soy la fiebre y el frenesí A ver, a ver que quiero en esta flor Flor de canto lo que es lobo el voracis Señor La bolapa soy yo, que nació en el margar Y por eso soy flor de un aroma sin par Chancletara nací, mi alegre chancleta al sonar Venunciando que voy por la calle a pasar Venunciando que voy por la calle a pasar Chancleta